Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, la presidenta del Congreso de Perú, Leidy Camones, fue destituida del cargo porque el Pleno del Parlamento concluyó que estaba comprometida en presuntos delitos de usurpación de funciones, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. La remoción de Camones se produce luego de la difusión de unos audios donde se escucha al líder político César Acuña pedir a Leidy Camones y otros congresistas de Alianza para el Progreso que agilicen la aprobación de una ley para la creación de un distrito. Esta gestión favorecería a César Acuña en su postulación a gobernador de la región La Libertad en las elecciones que se realizan en Perú el próximo 2 de octubre. Algunos legisladores, como el derechista Elvis Vergara, consideran que la destitución de Camones perjudica la imagen del Parlamento, pero era necesaria. Ahora el Congreso peruano queda en manos de la fujimorista Marta Moyano, que en cinco días convocará elecciones para que los parlamentarios elijan a un nuevo presidente o presidenta del poder legislativo. Por su parte, los asesores legales del presidente Pedro Casío presentaron una denuncia contra Leidy Camones, César Acuña y algunos congresistas por organización criminal, debido a que en un audio se oye que los denunciados acuerran adherirse a una moción de vacancia presidencial que se presentará en el Parlamento contra el mandatario peruano. Los aliados de Pedro Casío piden a la Fiscalía la detención preliminar de los comprometidos en la conspiración, así como el allanamiento de sus domicilios y oficinas.